Vamos a presentar al doctor René Chávez, que bueno, muchos de nosotros lo conocemos, lo conocemos, pero no obstante daremos una breve semblanza. Él nos presenta el mediodía de hoy. La geofísica de exploración, una herramienta para desenterrar el pasado de México, la pirámide del castillo. El doctor René Chávez Segura obtuvo su licenciatura en física y la maestría en ciencias con especialidad en geofísica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y 1978, respectivamente. Continuó después con sus estudios de posgrado en la Universidad de Toronto, Canadá, donde recibió los grados de maestro y de doctor en ciencias en 1980 y 1985, respectivamente. Trabajó en la gerencia de exploración de Pemex en la zona sur, principalmente en las áreas de sísmica, gabimetría y aeromagnetometría durante 1977 y 1978. Realizó un postdoctorado en la Universidad Coplutense de Madrid en 1989-90, en donde trabajó en la aplicación de los métodos geofísicos en estudios arqueológicos. Posteriormente, hizo un año sabático en la Universidad de Barcelona, en 1994-95, en donde llevó a cabo un proyecto de geofísica marina para estudiar la estructura cortical de una porción sur de la Antártida. Ha dirigido un total de 36 tesis, donde 19 de ellas son de posgrado. Es autor y coautor de aproximadamente 40 artículos de investigación publicados en revistas indexadas, además de varios artículos de divulgación. Actualmente, es investigador titular C en el Instituto de Geofísica de la UNAM, tiene el nivel C del PIDE y el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha participado como responsable en proyectos de geofísica somera, que incluyen la detección de zonas de riesgo en áreas urbanas para los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo. También en la localización de túneles de interés histórico para el gobierno municipal de Morelia, entre otros. Actualmente, dirige el proyecto de estudio de tomografía eléctrico en la pirámide del Castillo, en Chichinícsa, que es de lo que nos va a hablar hoy. Entonces, adelante René. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Este proyecto en particular causó mucho revuelo en los medios. Hace poco, según las noticias, le dio la vuelta al mundo. Y por cuestiones de logística y demás, el instituto va a ser el último en enterarse de lo que nosotros hicimos en Chichinícsa en octubre del 2014. El proyecto ha continuado y en el 2015 el grupo volvió a estar en Chichinícsa haciendo la segunda fase del estudio. Y veo aquí a varios de los chicos y académicos que participaron en aquella aventura del 2014 y del 2015. Bien, en realidad la idea era hacer una plática un poco más general de ver cómo son las aplicaciones de los métodos geofísicos en la cuestión de la prospección arqueológica, cómo la geofísica ayuda al arqueólogo a detectar zonas que pueden ser interesantes para la excavación y obviamente la búsqueda y el descubrimiento de vestigios arqueológicos. Pero aquí lo interesante es ver cómo se puede aplicar esto. Aquí en esta plática, cómo se puede aplicar esto en dos tendencias. Una, la metodología que ha sido desarrollada dentro de nuestro grupo, que la van a ver, la tomografía eléctrica tridimensional, una idea loca de uno de nuestros colegas, miembros del grupo, Andrés Tejero, el cual en un momento de desesperación se le ocurrió que podía ver, iluminar por debajo de edificios. Y lo más curioso es que otros tres locos decidieron seguir, que somos nosotros, Gerardo Cifuentes, Esteban Hernández y su servidor. Y de hecho, con Gerardo posteriormente y su servidor, hemos desarrollado no solamente las geometrías que van a ver, sino otras muchas. De tal suerte que la imaginación es el único límite. Entonces, vamos a entrar en el tema. Bueno, para muchos de ustedes, lo que es la tomografía de resistividad eléctrica es muy conocido. Es simplemente enviar al subsuelo corriente eléctrica mediante dos electrodos y medimos la diferencia de potencial en otros dos, de tal suerte que vamos a medir la resistividad o la resistencia aparente. Como hay una geometría que gobierna la manera en como la corriente eléctrica se distribuye en el subsuelo a través de un factor geométrico, pues vamos a llamarle resistividad. Entonces, es la resistividad el parámetro que nosotros vamos a estudiar, la resistividad del medio. Y la vamos a representar en el subsuelo como una serie de colores. Al geofísico de exploración le gustan los colores. Y los colores nos van a indicar cómo en el medio se distribuye la corriente eléctrica. Entonces, los equipos que tenemos no son demasiado estilizados, son más bien muy simples, cajitas pequeñas, las cuales en su interior llevan toda una estructura electrónica que nos permite programar el equipo de acuerdo a lo que nosotros querramos que haga. Nosotros podemos programar a través de este instrumento los electrodos una vez tendidos en el terreno, que son estos. Es nuestro clásico electrodo, que es una varilla típica, muy parecida a la que le entierran a Drácula para que ya no siga mordiendo. Solo que en lugar de ser de madera, estos son de cobre o pueden ser de hierro, los cuales van conectados a un cable. Este cable es inteligente. Este cable inteligente va conectado a la computadora de este resistivímetro y mediante una programación previa nosotros le indicamos cómo va a medir, qué electrodos son de corriente y qué electrodos van a ser de potencial. Entonces, este en particular es un resistivímetro modelo CISCAL PRO de 48 electrodos, manufacturado en Francia. Hay un montón. Sintres tiene un modelo que le llama ARIS, los suecos tienen otro que le llama MALAC, es un sistema similar y así. Los gringos tienen otro. Entonces, en realidad, todos hacen más o menos lo mismo, con más o menos el mismo equipo. Este tiene cuatro carretes con cables de 110 metros de longitud. Cada uno, aunque hay carretes más chicos, que tienen la separación entre la conexión para un electrodo con el siguiente, puede ser de 10 o de 5 metros. En otros, en lugar de tener cables tan largos, son pequeños cables más chicos que se interconectan entre los electrodos, etc. Pero en realidad, lo que nos interesa es la información que nosotros podemos obtener de ellos. Y, en general, lo que vamos a hacer es sembrar todos nuestros electrodos, y entonces esos electrodos se enumeran, y podemos ir midiendo, por ejemplo, el 1 y el 4, que estarían aquí, serían de corriente y el 2 y el 3 de potencial. Por geometría, pues vamos a ver que el primer punto va a estar aquí, justamente en medio del 2 y el 3. Entonces, conforme vamos diciéndole a nuestro equipo que vaya midiendo, pues el siguiente, el 1, ya no envía corriente, sino que sigue el 2, es el que va a enviar corriente, el 3 va a ser de potencial, el 4 de potencial, el 5 de corriente, y entonces el siguiente punto va a estar aquí. Y entonces, así vamos midiendo esta secuencia de observaciones. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, ahora nos brincamos un espacio, incrementamos el espacio entre nuestros electrodos de corriente y de potencial, volvemos a hacer exactamente lo mismo, y ahora, por geometría, estamos en otro nivel de observación. Y así nos vamos, hasta que nos va a quedar solamente un punto de observación cuando tengamos un electrodo de corriente, los electrodos de corriente en los extremos de la línea y los de potencial en algún punto de por aquí en el centro. Y entonces tendremos el último nivel de observación. Y así es de fácil como generamos nosotros nuestras formas de observación. Ahora, existen diferentes arreglos, que les llamamos nosotros, que es la manera de observar. Si ponemos los electrodos de corriente en un punto y los de potencial en otro, como lo van a ver en un rato, o los ponemos en el centro, o las distancias en lugar de ser iguales las hacemos equivalentes, etcétera, y entonces les llamamos nombres tan simpáticos como Benner-Slumberger, como Benner-Bener, como Dipolo-Dipolo, como Polo-Dipolo, etcétera. Pero una vez que tenemos la información, ¿qué es lo que hacemos con ella? Hay que procesarla. Generalmente hay un preproceso antes de esto, en el cual tenemos que examinar la calidad de los datos. Y por ejemplo, ha habido tesis de alguno de nuestros compañeros, ahora flamantes ingenieros geofísicos, en donde se han detenido en observar cómo podemos manejar el ruido. Y ahí por ahí Sandra y Pablo hicieron una tesis muy bonita sobre cómo podemos establecer el nivel de ruido, de tal suerte que éste permita manejar una señal muchísimo más nítida. Y por ahí hay otro colega de ustedes, Diego Quiroz, que también está haciendo lo mismo, con diferentes metodologías. Y una vez que tenemos los datos de forma aceptable, se van a ver de esta manera, como una distribución de la resistividad en el subsuelo para una profundidad, para una resistividad aparente y una profundidad teórica. Entonces hay que obtener una relación entre la resistividad aparente y la resistividad real del subsuelo, mediante una aproximación del comportamiento de un modelo del subsuelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer a través de elementos finitos, de diferencias finitas. Y para conseguir esto, lo que hacemos es un proceso iterativo. Hoy en día, tenemos algoritmos genéticos, algoritmos de tipo probabilístico, que generan modelos de manera muy elegante y muy bien. Bien, sin embargo, nosotros somos de la vieja escuela y nos conformamos con los mínimos cuadrados, en el cual tenemos una función que tenemos que minimizar, que se escribe en términos de la diferencia entre los datos observados y el modelo calculado con una matriz pesada, con un factor de amortiguamiento. Y entonces, hacemos un proceso iterativo en el cual vamos comparando cómo el modelo que nosotros tenemos se parece al modelo de datos observados en campo. Cuando lo tenemos, pues llegamos a un modelo de resistividades verdaderas con profundidades verdaderas. Y esto es lo que ya nosotros podemos interpretar. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muchos programas, muchos programas disponibles. El REST 2D y el REST 3D, por ejemplo, de una compañía que se llama Geotomo. Está el AirImager, que es el que usualmente usamos, hecho por aquí, también gringos. Luego está el AirLab, en 2D y 3D, recientemente salido al mercado, en 2013, hecho por italianos. Hay programas que ustedes pueden encontrar en la red, más o menos gratis, muy complicados de utilizar, aquellos realizados por Oldenburg, de la Universidad de British Columbia, etc. Y también los propios que podamos hacer. Los que vamos a presentar aquí están hechos con el AirImager 3D, de la compañía Agui, que es gringa. Bueno, esto es muy padre cuando podemos hacer perfiles en bidimensionales, por ejemplo, cuando tenemos una región libre de obstáculos, pues podemos hacer perfiles en forma de una cuadrícula y podemos aproximar un buen modelo tridimensional. Hay trabajos que nos hablan, por ejemplo, Loque, en el 2010, no lo pongo aquí, pero en el 2010 nos dice cómo hacer modelos tridimensionales de muy alta calidad, que funcionan bastante bien. El problema que tenemos, y ese es lo que vamos a discutir hoy, ¿qué ocurre cuando queremos investigar el subsuelo de una región, pero ahora esa región ya está ocupada? La ocupa un edificio, la ocupa una pirámide, la ocupa una catedral, la ocupa una serie de casas, una colonia de casas, etc. Y pues, ni modo, si es un edificio o si son casas, ni modo que pasemos con nuestros electrodos y nuestros cables por la sala, por donde está viendo la televisión, la familia, por la cocina, le dejamos con permisito, con permisito que ahí viene Monchito y le clavamos una serie de electrodos en su sala. Tampoco, si vamos por una catedral, sobre todo como la catedral de Morelia o la catedral de la Ciudad de México, pues el obispo o el que está ahí, el sacerdote, nunca nos va a dejar clavar un electrodo. Y ya no se diga, si tenemos una pirámide, pues porque el INAH nos va a crucificar. Entonces, vamos a tener un problema muy grave. Entonces, el gran descubrimiento para nosotros de la década fue el realizado por Andrés Tejero, que se le ocurrió que si tomaba un arreglo cualquiera y formaba una L con él y le daba la vuelta, encontraba que formaba una distribución de puntos de observación de resistividades aparentes, pues siguiendo la clásica forma bidimensional, lo que les expliqué hace un momento. Tienen un nivel, luego tienen un segundo nivel, un tercer nivel, etcétera, etcétera, hasta que se quedan con el último puntito cuando los electrodos están aquí y acá, de corriente en los extremos y los de potencial por ahí en el centro. Pero se dio cuenta que cuando le daba la vuelta se formaba una lengua que se introducía hacia el interior de la área de trabajo. Eso es un gran descubrimiento. Eso nadie lo había hecho, por cierto. Es una cosa muy tonta, según él. Pero eso nos permitió generar otros arreglos, como por ejemplo este de esquina. ¿Qué pasa si aquí le dimos la vuelta con un arreglo? Si simplemente como ir corriendo los electrodos uno atrás del otro, y vamos chum, 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 poniéndolos, le damos la vuelta y generamos esta línea de datos. Aquí está otra vez el arreglo bidimensional que corresponde a esta cara, el arreglo bidimensional que corresponde a esta, y la lengua que se mete. Pero son unos puntos de observación que ya tenemos debajo del edificio o de lo que queramos estudiar reales. Son medidos. Sin necesidad de tener nada acá arriba. No hay ningún electrodo clavado aquí arriba. Luego, Andrés, ya posteriormente con Gerardo Cifuentes, se dieron cuenta de que pues podían colocar electrodos en cualquier punto, los de corriente, y entonces correr los de potencial. Y formaron estas cosas que llaman el arreglo en esquina. Y no solo eso. Se fijaron que si ponían dos líneas de corriente, dos líneas, perdón, dos perfiles, y ponían los electrodos de corriente en el extremo de cada línea y corrían los electrodos de potencial de esta manera sobre cada línea, generaban esta línea que tenemos aquí de observación bidimensional, pero curiosamente en el centro de ambas líneas. No por debajo de ellas, sino por debajo, pero del centro de estas dos líneas. Y luego dijeron, bueno, y si ponemos los de potencial igual, pero ahora, digo, los de corriente igual en cada extremo de las líneas, pero ahora corremos los de potencial en una línea y luego los cambiamos y los corremos acá. Generaron dos perfiles bidimensionales, pero a un tercio de distancia de cada línea y por debajo de estas líneas. Tenemos uno y tenemos dos. Entonces, se vean bien la perspectiva. Esto es muy fácil, pero a la vez un poco complicado para todos aquellos que lo han hecho, como algunos de los chicos que tenemos aquí. Pero eso nos permite ver por debajo de estructuras. Y esto es, yo creo que uno de los descubrimientos más interesantes, uno de los inventos más interesantes, porque revoluciona a lo que es la tomografía eléctrica tridimensional. Es un descubrimiento realizado aquí en el instituto, entre el instituto y la facultad de ingeniería. ¿Cómo se hace? No sé si lo alcancen a ver. Esto se da en función de la sensibilidad. Entonces, hay que ver, la función de sensibilidad nos indica cómo se, cómo se, cómo es la información en el subsuelo en términos de la profundidad. Y esta se escribe en función de las coordenadas de los electrodos en superficie y de las coordenadas de la función de observación o de la observación y la profundidad, que es lo más importante. ¿Y cómo calculamos la profundidad? En términos de la mediana, que la vamos a escribir como una función, como ya habíamos dicho, que involucra al factor geométrico. Y entonces, podemos ver aquí cómo podemos colocar los electrodos de cualquier forma. Aquí no, los hemos puesto solamente de tres maneras diferentes. los electrodos de corriente y los electrodos de potencial. Vean que no hay una geometría en particular entre los de corriente y los de potencial. Y luego los ponemos así, aquí. Estos son los de corriente, son los de potencial. Ni siquiera son paralelos. Aquí sí son paralelos. Estos son los de potencial y son los de corriente. Y lo rojo nos va indicando cómo se distribuye la corriente eléctrica en el subsuelo y dónde podemos tener las mejores observaciones. Y lo que indica esta gráfica es que no importa la geometría. Podemos tener cualquier geometría, cualquier distribución de nuestros electrodos, tanto de corriente como de potencial. y lo único que debemos de saber primero es su exacta localización y la posición, la profundidad del dato que observamos. No es tan fácil. Significa que tenemos que generar un factor geométrico para cada adecuado, para cada arreglo, o sea, para cada posición de los electrodos de potencial y de corriente. Pero se puede hacer. Esto lo demuestra Andrés Tejero de una manera muy elegante. Lástima que no esté aquí y me estaría criticando. Aquí, entonces, generamos algunos modelos sintéticos. Por ejemplo, aquí, aquí los puntitos son los electrodos y adentro tenemos dos diferentes modelos. Es el mismo modelo pero a diferentes profundidades. Este está en la superficie a flora y este está a cuatro unidades abajo. Y para nuestra sorpresa, el modelo es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Que lateralmente este tipo de arreglo detecta muy bien el cuerpo, define muy bien la estructura resistiva resistiva del cuerpo sintético que hemos generado. Pero no podemos definir bien la profundidad. ¿Por qué? Porque no tenemos valores aquí arriba, no tenemos, perdón, detectores aquí arriba que nos estén midiendo la resistividad aparente sobre el cuerpo y entonces en la inversión por generar un mínimo en la función de acercamiento, pues lo trae en ambos casos a la superficie. No importa que esté a cero unidades o a cuatro unidades de profundidad, este siempre va a estar aflorando. Esta va a ser una de las limitaciones de esta metodología y eso es lo que debemos, tenemos que estar trabajando o estamos trabajando. Luego, por ejemplo, aquí lo vemos más claro, en un cuerpo más grande pegado ya aquí al cubo de observación y también a una cierta profundidad, vean que efectivamente vuelve a aflorar, sin embargo, las medidas que tenemos laterales son las correctas del cuerpo. O sea, tenemos una muy buena resolución lateral, pero a profundidad el método no puede definir adecuadamente la profundidad a la cual está el cuerpo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, es una de las limitaciones que tenemos. Aquí lo podemos ver, no sé si lo noten, por desgracia salió en amarillo y el fondo es blanco, pero tenemos un arreglo, por ejemplo, ya más extremo, no es un cuadrado, sino aquí falta una línea de electrodos, lo hicimos a propósito. Esta es la tesis de Diana Vargas. Aquí no hay nada, aquí lo que hicimos fue poner cuatro cuerpecitos, este es el modelo. Entonces, con este arreglo, solo utilizando dos L's, obtenemos aproximadamente la imagen de los cubitos. Pero el que está más cerca de la, este cubito que está más cerca de la línea donde no hay información, ¿no lo ve? Si lo vemos nosotros utilizando los arreglos que definimos como máximo acoplamiento, mínimo acoplamiento y ecuatorial, los dos de los extremos y el del centro que nos da el ecuatorial, pues vemos los de los extremos, pero no vemos el cubito de aquí, que está por aquí localizado ni tampoco vemos este otro. Si utilizamos las esquinas, que serían dos esquinas, aquí vemos una, aquí vemos la otra serie de observaciones, vemos tres cubitos otra vez. Si los ponemos todos formando un cubo con mil 1580 cuadrupolos, o sea, 1580 observaciones, pues vemos los tres cubitos, pero seguimos sin ver el cubito que está cerca de la línea que no tiene el otro. Esto fue muy útil porque es la tesis de otros compañeros por ahí, Diego Alvarez, el cual lo utilizamos para definir el subsuelo de un edificio dañado, entonces se puede ver perfectamente bien la zona de fractura con estas limitaciones. Finalmente, el gran estudio que hicimos en la pirámide de Chichinza, como saben ustedes, Kukulcán o el castillo, como le llaman, tiene esos dos nombres, pues fue nominada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2009, no sé si, 2007, 2009. Y más o menos, según parece, los arqueólogos estudian su construcción en esta pirámide en particular en el año 950, por ahí. Aunque, si ustedes no lo saben y no estoy yo para contárselo ni ustedes para saberlo, pero dentro de esta pirámide hay otra más. Hace muchos años la gente podría entrar, esta es la escalinata oeste, podría entrar por aquí, había una puerta y los arqueólogos habían hecho un túnel exploratorio y podían entrar a otra pirámide que está aquí adentro. En la parte superior hay otro templo muy similar a este, más pequeño, en el cual hay un jaguar de piedra, yo alguna vez dije que era verde, pero soy daltonico, en realidad es rojo, y hay un chacumuelo, aquí adentro. Como ustedes saben, Chichen Itza es un sitio arqueológico que está localizado en la parte norte de la península de Yucatán, es un terreno cárstico y es muy interesante porque en el lugar conocido se encuentran dos cenotes, el cenote sagrado, en donde supuestamente arrojaban doncellas totalmente ataviadas con joyas y demás en honor a los dioses y según dicen era un honor que la chica fuera tirada de ese lugar. Intentamos hacer lo mismo con nuestras jóvenes acompañantes pero no quisieron, yo por más que decía que era por el bien del proyecto y por su éxito, se negaron a ser ofrecidas al dios Kukulcán. Y luego tenemos por acá otro pequeño más, otro cenote más pequeño que es el cenote de Estoloc y aquí he señalado dos pirámides, el castillo que tenemos aquí o el de Kukulcán y el Osario. ¿Por qué el Osario? Los arqueólogos nunca nos cuentan la historia completa, hay que ir tratando de sacárselas así como por Tiberauzón. Y bueno, antes que nada, ¿por qué planteamos este proyecto? Este proyecto se planteó, se pensó en el 2013 tomando en cuenta que bajo las estructuras prehispánicas importantes, por ejemplo, debajo de la pirámide del sol, hay una cámara tetralobular. Se sabe que en otras importantes pirámides se encuentran cavidades y oquedades. ¿Por qué? Porque son en relación de acuerdo a nuestros ancestros, digamos, el origen de la vida pues está en el centro, está en la matriz. Entonces, ellos colocaban la pirámide y por debajo algo que representara el origen del hombre. por ejemplo, el osario tiene esa característica, tiene una oquedad debajo de ella, totalmente explorado y mapeado. Entonces, pues, y también estudios que realizaron un par de americanos, Desmond y Sauk, Desmond es arqueólogo, Sauk es un hijo físico, realizaron estudios de radar de penetración terrestre allá en los años del señor de 1994 entre el 94 y el 97. Estos estudios, fíjense, estos son los primeros radares de penetración, es un CIR-10, tiene aquí el sistema de grabación está aquí abajo, esta es una pantalla pequeñita por donde uno va viendo el desarrollo del estudio. Se hizo un estudio con dos antenas, un modo biestático con antenas de 60 MHz, ven ustedes el tamaño de las antenas, tiradas por una pequeña camioneta, esta, a lo largo de las líneas que se tendieron con ayuda de un hil. Esta, por ejemplo, en particular, pues es esta que ven aquí. Y los resultados, más que interesantes, yo solamente muestro dos perfiles, un perfil que pasa en la cara norte, y un pedazo, un segmento solamente de un perfil que se encuentra en la cara noreste y un perfil en la parte este, tenemos aquí, en donde, bueno, esto, se encuentran dos niveles aparentemente, esta es la parte de lo que los arqueólogos llaman la gran nivelación, en la cual los constructores de la pirámide que actualmente vemos, cubrieron todas las estructuras que pusieron haber estado en la gran plaza. Y luego hay una nivelación anterior que podemos nosotros ver aquí, que corresponde a esto que tenemos acá. Vean, este es un piso de estuco que está por debajo de la gran nivelación que la tenemos acá arriba, aquí también hay un piso de estuco, solo que no se ve, y aquí abajo hay estructuras, hay escalinatas, hay algún tipo de cosas que en cierta manera se medio ven en los radagramas que tenemos aquí. Pero lo interesante es que descubren una zona que tiene una ausencia de información, que ellos determinaron que era una especie de trinchera y que la fueron siguiendo a lo largo de toda esta sección que corría más o menos de norte hacia el sur. pero llegando a la pirámide en la escalinata este, esta ausencia de información ya no continuaba en los siguientes perfiles, sino que aparentemente, vean ustedes, se continuaba en dirección de la pirámide. Los arqueólogos y el geofísico que estaba trabajando con ellos pensaron que esta trinchera la daba una vuelta. Entonces, el arqueólogo pensó que podía ser una especie como de túnel. Este camino fue cubierto en la gran nivelación, lo que llaman los arqueólogos la gran nivelación, cuando llegan los toltecas y construyen la pirámide que actualmente vemos. Entonces, eso se quedó ahí. Hubo intentos por continuar los estudios, nunca fueron exitosos y no fue sino hasta el 2013 en una cena de fin de año en la cual después de unos cuantos tequilas y unos cuantos whiskeys dijimos ¿por qué no aprovechamos que podemos hacer un proyecto de degapa y dado que ya habíamos perfeccionado este método, ¿por qué no aplicarlo a un sitio importante, un sitio arqueológico importante en la pirámide de Kukulka? Entonces, pues escribí el proyecto, entre Gerardo y Andrés Tejero diseñaron los esquemas y convencimos a un grupo de estudiantes junto con el ingeniero Alejandro García Serrano que iba a cargo de ellos, que estaban algunos, este grupo de estudiantes que estaban tan locos como nosotros y bueno, bajo la presión de que si no iban los reprobábamos, no continuaban con sus tesis, nos convencimos de manera muy amable de que nos asistieran en esta loca aventura. Y entonces el objetivo era diseñar los arreglos de tomografía eléctrica adecuados para estudiar esta importante y emblemática pirámide, para determinar de alguna manera una firma resistiva asociada, pues a qué, pues a una cavidad. Nosotros pensábamos encontrar una cavidad. Pero vino el primer problema. Primero había que pedirle permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia que tiene un consejo de arqueología el cual se reúne siempre los fines de cada mes, pero sus resultados después de ver los proyectos por alguna razón tardan dos meses. Entonces, una vez que Degapa buenamente aceptó el proyecto se lo enviamos al Consejo de Arqueología y tardamos dos meses en recibir su anuencia. Pero una vez que aprobó el proyecto cuando supieron que teníamos que clavar nuestros electrodos clásicos de forma de clavo de varilla determinada en punta, pues a ellos se les pusieron los pelos de punta y entonces detuvieron el proyecto. Y la cuestión es que no nos iban a permitir entrar si no cambiábamos el tipo de electrodos. Y entonces sabíamos que el grupo español con el que yo había trabajado allá en los años del señor de 1989, 1990, ya había trabajado en sitios de interés arqueológico e histórico en zonas urbanas con este tipo de electrodos que nada más estaban hechos de fieltro, se humedecían en agua mineralizada o agua salada y simplemente los ponían a lo largo de un perfil, los conectaban al equipo y con eso hacían tomografía eléctrica. Les llamaban los electrodos húmedos o electrodos blandos. Posteriormente en el 2007 este Atanasio que a pesar del nombrecito es italiano diseñó esta cosa fea un simple cubo de cuadrado de metal y hierro al cual le soldó una varilla y de ahí pues al equipo como electrodos. Esto es muy tosco, se consiguen buenos resultados. Pero a Gerardo Cifuentes y a Esteban por algunas ideas tanto mías como de Andrés Tejero se nos ocurrió diseñar algo más bonito estos electrodos de 3 milímetros de espesor totalmente de cobre con una pestañita para colocar aquí el caimán y conectarlo al equipo. Este diseño tan simple nos llevó como 2 o 3 meses más de trabajo porque había que adquirir las hojas de cobre había que mandarlas cortar que les hicieran la pestañita y bueno y luego recogerlas. Necesitábamos exactamente 96 electrodos 96 placas planas habíamos hecho las cuentas y íbamos a recibir 105 y sólo recibimos 95 que sucedió pues que uña señora en la en el lugar donde hicimos el este trabajito pues las había tomado entonces tardamos un poquito en en reponerlas pero finalmente pudimos obtener 96 electrodos planos de cobre los cuales colocaríamos alrededor de la pirámide pero antes de empezar con la pirámide de Kukulcana los arqueólogos nos habían dicho pero el osario tiene una cavidad porque no la estudian y nosotros dijimos caray pues pues si no vale la pena y sucede que este caballero que está aquí el cual podríamos hablar podríamos tener una conferencia en particular para hablar de este individuo fue cónsul gringo en la ciudad de Mérida nunca vivió en la ciudad de Mérida vivió en Chichen Itza de hecho era el dueño de Chichen Itza de la hacienda de Chichen así se llamaba exploró esta pirámide que le llamó el osario en 1897 esto es directamente de los registros de él publicados en 1938 por otro Thompson que no tiene nada que ver con este Thompson ni siquiera su hijo ni su nieto ni nada y seguramente eso es lo que él vio de la pirámide del osario en ese año y descubrió que en la parte superior de la pirámide había un tiro vertical aquí ya está limpio pero él lo describe como lleno de cascajos de rocas de piedras etcétera y cuando él lo limpia encuentra este tiro que desciende aproximadamente los 9 metros de altura que tiene la pirámide desde la superficie hasta la parte más alta de la propia pirámide la descripción de cómo de cómo lo de cómo baja es de una de una novela aquí solamente diré que él llega hasta este punto encuentra unas escalinatas baja unos 3 metros y se encuentra ante una pequeña puerta él le llama la puerta del infierno porque cuando intentan destaparlo y siente una corriente helada que dice me hielo me hiela hasta los huesos y sus dos compañeros mayas que lo acompañan pues quieren huir quieren escapar él los tranquiliza y dice que van a bajar al siguiente día al siguiente día regresa y con un montón de vicisitudes logra bajar los 12 o 15 metros que tiene la cavidad por unos 4 o 5 bueno no perdón unos 6 a 8 metros de diámetro de extensión lateral hasta una gran cámara que tiene del orden de unos 10 a 15 metros de diámetro y que se encuentra como ya dije a esta profundidad y tiene esta forma desgraciadamente el otro Thompson nos indica que las escalas y los dibujos se deben de tomar con mucho cuidado porque no son exactos no son precisos y que muy posiblemente la forma y geometrías no son las que presenta Thompson entonces no sabemos si realmente tiene esta forma o no lo cierto es que él describe que tiene 12 salidas hay 12 como túneles que salen de esta cavidad entonces tomando eso en cuenta pues en la actualidad pues la pirámide ah porque se le llama osario o tumba del sumo sacerdote porque cuando va bajando nuestro buen amigo Thompson va encontrando restos humanos que actualmente se sabe que no pertenecen propiamente a la época en que la pirámide fue construida sino que posiblemente fueron añadidos después así que la pirámide ni es un osario ni es una tumba pero en fin encontró tres tumbas siete tumbas y obviamente algunos objetos de jade cascabeles de cristal etcétera que ahora los pueden observar en el museo Pivadi en Chicago y que ahora el museo nacional de antropología parte de esos tesoros ha logrado recobrar entonces para nosotros es el hecho de que existe esta cavidad fue fantástica porque pues podemos ver podemos ver si el método que tenemos funciona de manera adecuada y aquí vemos a nuestro grupo de estudiantes colocando nuestros electroplanes aproximadamente 2.5 metros entre ellos y ya conectados con nuestro equipo con nuestros cables conectados al equipo que vieron hace un rato nuestros iscas utilizamos en este caso 72 electrodos planos que rodearon el perímetro de la pirámide y que encontramos bueno primero utilizamos los clásicos arreglos las famosas L el mínimo acoplamiento y Andrés descubrió que podía todavía introducir uno más que yo le yo le llamaba gradiente Andrés le llamó el cíclope y finalmente terminamos llamándole la sábana santa porque parece como una sábana son dos sábanas cruzadas y como forman una cruz parece una una cruz ¿no? le llamamos la sábana santa es el arreglo sábana santa y obtuvimos 3550 puntos de observación del subsuelo los cuales al invertirlos obtuvimos este cubo de observación tenemos los verdes que son resistividades medias en el cual mucho de esto es relleno el cual fue puesto a propósito para nivelar el suelo y lograr la construcción adecuada de la pirámide sin embargo al centro tenemos una resistividad muy alta la cual cuando aislamos este efecto nada más de resistivo vemos vemos claramente una estructura en forma como de olla que no es que no es nada menos que es nada menos y nada más que la cavidad que encontró Thompson pero ustedes la observan abierta y Thompson estaba cerrada ¿qué quiere decir? pues ese es el problema que tenemos al no tener datos aquí encima pues parece como si la cavidad aflorara la pirámide estuviera sobre una parte abierta de la cavidad lo cual no es cierto hay del orden de tres metros de roca caliza por debajo de la pirámide entre la cavidad y la pirámide entonces esa es una de las grandes limitaciones pero logramos detectar perfectamente bien la cavidad y si la vemos desde arriba podemos ver la geometría que ocupa por debajo de la pirámide y algunas de las entradas nosotros solamente vemos tres tres túneles uno hacia el este que parece que va hacia el Stolok uno hacia el oeste quizá donde va y otro hacia el norte que podría ser indicativo de una especie de túnel donde corre tal vez agua un río subterráneo que corre hacia el gran cenó bueno hacia la pirámide de Kukulcán que estaría aquí abajo esta parte de acá este huequito es la entrada esta es la entrada actualmente como se vería el tiro vertical como se vería en el Osario entonces ahora sí nos podemos ir con cierta tranquilidad porque sabemos que el método funciona a estudiar la pirámide del castillo y aquí solamente presento algunas de las cómo ha evolucionado la pirámide del castillo desde 1842 hasta la fecha para mí es todo un misterio como los arqueólogos a partir de montículos como este pueden llegar algo tan fastuoso y tan fantástico como es esta pirámide pero ya los arqueólogos nos tendrían que explicar cómo lo hacen entonces finalmente nos hicieron un caminito eso sí aceptaron hacer quitaron el pasto y nos hicieron un caminito por donde ir colocando nuestros electrodos y aquí pues estamos protegiéndonos bajo el sol en esa época estábamos a más allá de 35 grados y a veces piensan que los exploradores los que hacemos geofísica de exploración somos un poco flojos porque nos quedamos ahí las horas sin hacer absolutamente nada pero los que si ustedes se fijan para conectar todo esto nos llevó aproximadamente una hora y media de trabajo pero toda la secuencia de observaciones se preprograman antes en el equipo que ustedes ya vieron en nuestro equipo de resistividad entonces cada secuencia lleva un cierto tiempo aquí se hicieron cuatro secuencias una dos tres y cuatro pero para obtener ocho mil seiscientos cincuenta puntos que las adquirimos en cuatro días de observación y que obtuvimos esta es la imagen que le empezó a dar la vuelta al mundo lo hicimos muchas veces y todos por separado siempre obteníamos esta especie como de lengua azul exactamente debajo de la pirámide eso indicaba la presencia de agua cuando la aislamos tenía una forma muy espectacular muy redondita no creemos que efectivamente la pirámide esté flotando en agua como no tenemos información aquí debemos de tener de acuerdo a algunos modelos sintéticos que hemos hecho debemos de tener como entre cuatro cinco metros de roca caliza entre lo que los medios llamaron cenote y la pirámide aparte tenemos otras cosas interesantes tenemos estos alineamientos muy simpáticos que creemos que son como plataformas sobre las cuales está desplantada la pirámide ¿qué quiere decir esto? los que construyeron la pirámide nada tontos sabían de que existía una cavidad que parcialmente estaba llena de agua sabían que estas cavidades con el tiempo crecen porque el agua va disolviendo la roca caliza ¿qué ocurre? que pues en algún momento si esto crecía demasiado cualquier cuerpo el peso de las pirámides en la parte superior podía colapsar esta estructura y entonces volverla cenote entonces los que construyeron la pirámide que actualmente vemos dijeron bueno que se lleve el cuerno las pirámides que están adentro pero no la nuestra y esto yo creo que es parte de una cimentación especial además que hay otras estructuras de cierto interés por aquí y vemos aquí una cosa así muy redondita esto aún no acabo de saber muy bien qué es me llama la atención algunos arqueólogos piensan que son a lo mejor es un túnel pero hecho por los arqueólogos en el pasado tratando de encontrar algún tipo de yo no sé algún tipo de cosas por ahí pero lo interesante fue esto si nosotros ponemos la pirámide encima como lo hicieron Diana y Samara podemos ver la pirámide esas son las las serpientes emplumadas nos indican que esta es la dirección norte podemos ver perfectamente bien la estructura la geometría de la estructura que guarda la cavidad con agua tanto en dirección en esta dirección como en dirección contra el norte está para acá y en esta el norte está hacia abajo y vemos que puede tener varios afluentes o sea si pensamos en un cenote podría tener afluentes en el cual el agua corre y podríamos tener por ejemplo en el caso de este tenemos una un posible afluente en dirección norte que podría conectarse con el cenote sagrado y este con el cenote estólogo podría ser hay que hacer más estudios para demostrar que efectivamente pudiera haber una estructura que los conectara pero las preguntas que salen que evidentemente nosotros los geofísicos no vamos a poder contestar es si los antiguos mayans sabían de la existencia de esta cavidad subterránea sobre todo aquellos que colocaron la primera estructura la primera pirámide y si así es ¿cómo es que construyeron esta estructura esta imponente pirámide justo debajo de este rasgo geológico? es una de las preguntas que nos hacemos como conclusión diríamos bueno pues como geofísicos el arreglo funciona y funciona bastante bien confirmamos la cavidad que había encontrado Thompson en el Osario y vemos que encontramos otra en Cuculcán tenemos una resolución pobre en los primeros cuatro metros eso lo sabemos y tenemos que algunos valores altos de resistividad se asocian a trabajos de nivelación igual esa anomalía circular que tenemos ahí ¿pero qué sigue ahora? esto fue en octubre de 2014 pues podemos detectar las fases constructivas ahora podemos ver la idea sería mirar el interior del castillo ya vimos el subsuelo del castillo ahora miremos hacia adentro del castillo ¿cómo lo hacemos? pues coloquemos electrodos en los diferentes cuerpos en las diferentes terrazas de las que está compuesto el castillo y hagamos lo mismo que hicimos en el estudio del 2014 y como prueba otra vez el osario tenemos aquí a Diego Quirós colocando los electrodos justo en el cuerpo inmediatamente que sigue a la parte superior de esta pirámide aquí sobre la escalinata vamos viendo cómo están colocando los electrodos ahí está esta es la parte superior este es el primer cuerpo también tiene nueve cuerpos como en el caso de la pirámide de Kukulkan y que encontramos bueno justo en la parte central este es el tiro vertical encontramos una imagen un poco no totalmente circular de la entrada vertical que descubrirá Thompson en 1897 podemos ver el huequito por donde va en esta sección nada más del cuerpo que tenemos entonces esto es básicamente lo que hicimos en octubre del 2015 colocamos los electrodos en la pirámide de Kukulkan en los diferentes niveles y entonces pues ahora estén atentos para los resultados del segundo proyecto que se llevó a cabo en octubre y muchas gracias y estos son nuestros compañeros estudiantes y nuestro profesor de geofísica de la facultad que estuvimos en octubre del 2014 el siguiente año espero poner la imagen de los estudiantes del 2015 y muchas gracias aplausos 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 aplausos